En Carabahillo, los agentes de la comisaría de Santa Isabel rezaron de rodillas antes de salir a patrullar las calles. Los policías, aferrados a la fe, pidieron por la salud de sus familiares y por supuesto la de ellos. El párroco de la zona llegó a este lugar para bendecir a los agentes que día a día arrieslan sus vidas enfrentando el coronavirus. Mucha gente burlándose de ellos, saliendo a las calles.